¿Qué es lo que ha hecho el Poder Policial desde la base trabajadora y todos ustedes? Porque el gobierno y sus destructores lo único que han dicho es que ustedes quieren trabajar y quieren tener privilegios. Porque ha sido tan importante que ustedes hayan dejado de trabajar y se hayan manifestado y hayan estado en conquista por mantener la República. Desafortunadamente vivimos una campaña que empiezan así las grandes dictaduras, así empezaron en Venezuela. Descalificando a los jueces y a los magistrados, diciendo que éramos corruptos. Yo estoy aquí de cara a la ciudadanía, yo no soy corrupta y yo sé que el 90% de mis compañeros son un momento de la mano por nadie, pero estoy casi segura que la corrupción no está en el Poder Policial de la Federación. Llevo más de 24 años en el Poder Policial de la Federación y en mi vida he visto un acto de corrupción que es perfectible como cualquier institución. Lo que pasa es que contaminó el expresidente con mentiras de que aquel problema de México era el Poder Judicial a efecto de poderlo tumbar y concentrar el poder y hacer poses a modo, porque éramos la única resistencia, los únicos que protegemos su constitución. Nos tuvimos que ir a un paro que fue una suspensión parcial de labores. Ojo, siempre se estuvo trabajando y se está trabajando el día de hoy en el Poder Judicial de la Federación. Y esto no fue para defender nuestros privilegios. Yo soy una persona que pude haber llegado a estar de juez hasta el 2027 y le dije a Morena que no. Yo me voy en el 2025. ¿Por qué? Porque yo no voy a participar en un juego en el cual les va a hacer daño a ustedes mexicanos, que les van a poner a jueces novatos, a jueces que resuelvan su patrimonio sin su vida. Es demasiado peligroso y por eso todos los trabajadores del Poder Judicial los vieron en las calles defendiendo no sus derechos. Eso es lo que van a hacer pensar. Estaban defendiendo sus derechos mexicanos.